Más que un concierto, esto es una experiencia. Slipknot Roadshow. 4 de diciembre, centro de eventos pedregal, 4.30 de la tarde. Una experiencia que va más allá. Un deleite a los sentidos y el mejor show del año. Tendremos área de eventos y perdidas, ambientes variados y área para menores. Además, contaremos con zonas de entretenimiento. Y junto a ellos, desde Estados Unidos, Carnifex, desde Finlandia, Stratovario y desde Alemania, Sodom. Entradas a la venta en Tiendas Insomnio, ServiMás, SpecialTicket.net y AMPM. También disponibles en Black Line Tattoo, librería roja, in extremo. Presenta Pilsen, te invita Jagdmeister, Busmani, un evento producido por Black Line Productions.